Lo importante es que me pare con salud cada mañana Que mi meta haya cumplido cuando refleje mi cana Aún no he terminado porque sobrará la gana De seguir soltando temas, uno, dos, tres por semana Lo importante es que me pare con salud cada mañana Que mi meta haya cumplido cuando refleje mi cana Aún no he terminado porque sobrará la gana De seguir soltando temas, uno, dos, tres por semana Mami, todos los días llamo al fan Lo que más quisiera es decirle que ya yo subí de calón Que pa' su cuenta pase un millón Pa' que se lo goce porque tiene su casa y medicación Mami, todos los días llamo al fan Lo que más quisiera es decirle que ya yo subí de calón Que pa' su cuenta pase un millón Pa' que se lo goce porque tiene su casa y medicación No tenga ganas y fuerza, seguro que no va a parar No crean que es imposible porque yo lo va a lograr Mi familia no esté mala pero sin necesidad De que me va a perder ficha pa' llevar la corona Soy un salvaje que por meta en esta selva lucha Saliendo ideas espontáneas hasta bajo ducha No, no, no pa' mí mi visión que la tengo muy trucha Haré un jardín de flores la audición de que me escucha Tengo hambre de crecer Existe disciplina y muchas ganas de aprender Cuando me vean por la TV Digan que fue a comer su dólar y que yo nunca me cansé Tengo hambre de crecer Existe disciplina y muchas ganas de aprender Cuando me vean por la TV Digan que fue a comer su dólar y que yo nunca me cansé Mami todos los días llama el fan Lo que más quisiera es decirle que ya yo subí de calor Que pa' su cuenta pase un millón Pa' que se lo goce porque tiene su casa sin medicación Mami todos los días llama el fan Lo que más quisiera es decirle que ya yo subí de calor Que pa' su cuenta pase un millón Pa' que se lo goce porque tiene su casa sin medicación Yo sueño con una mansión en mi barrio Personas que son mías y viven de los precarios A mamá y también no le alcanzaba su salario Porque para el estudio tenía que darme diario Gracias a Dios ya me gratué En la mesa y también coroné Yo no tengo dinero pero sí para le coné No es fácil olvidar el recuerdo de esos TVT Donde yo cantaba y no gustaba el internet Tengo hambre de crecer Existe disciplina y muchas ganas de aprender Cuando me vean por la TV Digan que fue conmigo su dólar y que yo nunca me cansé Tengo hambre de crecer Existe disciplina y muchas ganas de aprender Cuando me vean por la TV Digan que fue conmigo su dólar y que yo nunca me cansé David, 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 crazy La melodía, hot music Por si tú no lo sabías Dímelo ruso Yo dime entero Dímelo ruso 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 Gracias.